Música A la luz encendida, quiero mirarte desnuda, ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto, este precioso momento, pero este es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseos. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Música 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 Abrázame, apriétame, acaríame, acaríame y bésame, que delirio, de amor y deseos. Que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Música Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Música Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y deseos. Música 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 Abrazame, y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrazame, apriétame, acaríciame, y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer Abrazame, y bésame, y bésame, que se queden Mientras tu piel se esterece y se despierte el instinto y otra vez Quiero poseerte, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseos Abrazame, y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrazame, apriétame, acaríciame, y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer Abrazame, apriétame, acaríciame, y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrazame, y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel Abrazame, y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel